Y un hombre de 51 años de edad admitió ayer en una corte federal haber cometido fraude y hacerse pasar por un agente de inmigración. Así se la pongo. Se trata de Rito Salomón Palacios, quien según documentos de la corte presuntamente engañó a extranjeros e inmigrantes, prometiéndoles visas o permisos de residencia en Estados Unidos a cambio de una cantidad de dinero. Como parte de su modus operandi, Palacios utilizaba el internet para citarse con sus víctimas. La sentencia aún está pendiente, pero podría enfrentar hasta 20 años de prisión.